Todos menos a ti, si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otras noches, Perén, otras noches sin ti, aumento mi dolor. Un aplauso, de cigarro en cigarro, ceniza y humo en mi corazón. Vivo solo sin ti, en espejo olvidar, sin momento no más. Vivo solo de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, al invierno llegar, solamente una vez. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. ¡Bravo! Un aplauso, un aplauso para el cantante. ¡Bravo! ¡Bravo! Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, al invierno llegar, solamente la vez. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. ¡Bravo! 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 Por favor, a la mesa del rincón, me trae mi motel. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!